...para la literatura infantil. Mi libro que presenta acá en la feria se llama Niños Hechiceros de Luz, que es un libro sobre la historia de Tomás que tiene cáncer y descubre a través de la enfermedad su fortaleza interna. Esta luz que tenemos todos dentro y que nos ayuda a salir adelante a pesar de que si nos sintamos débiles, que nos sintamos tristes, que a veces pensamos que no vamos a salir adelante. Y por supuesto, la feria es una vitrina para los nuevos autores.